Aquí se hacen presentes viejos paisajes hermanos Una alameda de antaño y el canalito de siempre El viento nunca está ausente, Sánchez amigo en su tierra De ese huergo que lo espera, Donde se ha escrito su historia Siempre tendrá en la memoria, Cada mudanza que entrega Donde se ha escrito su historia 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 Donde se ha escrito su historia